Y ahora sí. Profesor, ¿en dónde surgió su interés con las matemáticas? Mi papá es profesor de matemáticas física y química. Por eso siempre me interesó la matemática. Para mí fue un reto porque siempre vi que había un nivel de dificultad y tuve excelentes profesores de matemáticas que me obligaron a estudiarla. Fuera de eso, yo competí en un certamen de matemáticas que fue lo que más me motivó a estudiar matemáticas. Qué interesante profesor. En su opinión, ¿cuáles serían las razones por las cuales los jóvenes de hoy tienen que estudiar con las matemáticas? Bien, las matemáticas dan respuestas a cada una de las cosas de la vida diaria. A pesar de que el estudiante piense que la matemática no tiene una respuesta para ellos. Cada movimiento, cada entre el movimiento que se tenga que surja aquí tiene que ver con una ecuación matemática. Sí, bien divertida porque hay situaciones en la vida que uno piensa que no se resuelve y se resuelve matemáticamente. Por lo que uno le decía a un estudiante, le decía, cuando tú vas a darle biberón a tu hijo te dice, déle tres cucharadas de leche, llene la mamadera y póngale dos cucharadas de azúcar, una cucharada de azúcar, ahí te están dando una de la vida matemática. Todo se mueve hasta la vida diaria. Exacto, aprender a aprender y todas esas competencias se desarrollan gracias a la matemática. ¿Usted en su escuela tiene la aplicación de nuevas tecnologías para aplicar la matemática en la aula? Bueno, yo sí hay, porque sí hay tecnología para aplicar la matemática. La situación que se da es que hay una estudiante de pie. Algunos docentes se tienen miedo. El estudiante para él es un reto, porque cuando él entra a la computadora y él vea eso y el maestro después que lo motive, él lo hace. Y yo siempre le digo a mis alumnos, todo en la computadora, todo está resuelto. Los problemas, yo les digo, enseña a los muchachos y me buscan una respuesta. Ahí están en la computadora, tú no tienes nada más que seguir los pasos. La computadora, mire, mi experiencia más vivida fue la siguiente. Yo en cálculo no, a pesar de que me gustaba matemática, cálculo no era mi fuerza. Pero ahora yo me atrevo a explicar cálculo porque con la computadora yo he aprendido a desarrollar problemas de cálculo que yo en mi vida jamás hubiese podido resolver y eso a través de la computadora. Ahora que le doy clase a los muchachos particulares, yo les voy a enseñar esto. Yo voy a dejar de ser tu maestro y tu maestro va a ser la computadora. Y les tengo a buscar los problemas y los resultados ahí. Excelente. Porque hay muchas cosas que han creado que permiten a los muchachos desarrollar su capacidad. Es que en el kinder el niño fuera el juego que invente el maestro. Allá están recogidos. Gracias. Porque yo y mi papá siempre decía a mí, la matemática se aprende jugando y se aprende buscando las realidades y insertándola en las cosas que pasan en la vida. A tener juego y aprendo que es una de las teorías que tenemos en educación. Miren, en tanto yo le puedo decir ahora, mi papá tiene veinticinco años está jubilado. Y mi papá cuando se jubiló dijo, yo, cuando yo me jubile, me voy a olvidar de que yo fui profesor de matemática y el estudio de universidad física. Y él dice, ya ahora, yo lo veo, yo he tenido que ayudar a mis hermanas más chicas a estudiar matemática. Y yo le digo, pero ¿por qué si tú eres profesor de matemática, mi hermana tiene que pasar para mí? Y él dice que no. Es que ya yo me olvidé de eso. Y no porque él no lo quiere enseñar. Dice que ya él cumplió con su misión de ser docente, de ser maestro de matemática. Y él dice, yo la mamá hace sumar gallina, sumar puerco, sumar gallina, sumar vaca. Ahí está aplicando lo conocimiento. Y él dice, esto es lo único que yo hago. No me pidas que yo resuelva una ecuación matemática para resolver cuántas hectáreas de terreno tengo, no lo voy a tener. Porque ya yo eso no lo hago. Pero es interesante, la matemática es importante. Cuando yo estudié la maestría, en la teoría para la enseñanza de la matemática, yo vi a un profesor que, ¿cómo nos retaba? Nos retaba diciendo estas situaciones y la vida diaria que se resolvían con ecuaciones matemáticas y límites. Y es interesante. También la labor del docente que incentiva al niño, aunque tenga la computadora, también se necesita siempre la figura del docente. Del docente. Como guía. Para asesorarlo. Porque yo ahora que los veo, yo les digo, que una de las socias nacionales que buscan, hazlo. Y ellos lo hacen, lo hacen. Yo tengo esa experiencia con mi sobrino y con algunos alumnos que le dan clases particulares de matemática. Yo los le digo, resuelve esto, búscalo. Y así es. Qué bueno, qué bueno. Ustedes eran mucho valorados hoy. La tecnología aquí en su escuela. Ahora, 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 lo único que el problema nuestro es que el docente no se quede en su respuesta. Sí, eso es algo que paulatinamente se va a ir dando. Y yo les digo a todo el mundo, si ahora, si en mi época, como maestro, yo haya tenido la oportunidad de dar clases con esta tecnología, se puede estar ahí un paracel. Me hubiera quedado. Qué bueno, qué bueno, profesor Raona. Yo les agradezco mucho su valioso tiempo. Le doy las gracias por contribuir a este proyecto que tenemos en la Universidad de Panamá. Bueno, le agradezco por todo y a la que todo esté para bien. Y que lo de aquí de acá ganen todos los concursos de matemática. Esto es una experiencia bonita. Muchísimas gracias, profesora. Muy amable. Esto es para apoyarlo. Gracias. Bien. Gracias.